¿Qué es lo que han creado nuestras manos? Nuestras manos han creado tal vez lo que hay dentro de nosotros mismos. Entonces las manos ya son, como quien dice, la fábrica de lo que hay dentro de nosotros mismos. Yo soy Mauricio Hernández Colmenero, soy artesano de cartonería y juguete popular. Nosotros no aprendimos de nadie, fue algo nato que nos nació por el volver a rescatar las manifestaciones culturales. Veíamos que ya nuestro entorno ya no estaban. Entonces tratamos de recordar un poquito lo de nuestra niñez, ver cómo funcionaba y así volvimos a crear estos nuevos juguetes o nuevas piezas dentro de lo que es el arte popular mexicano. Fue a base de puro estar haciendo intentos de las piezas, como lo acabamos de decir, recordamos cómo eran las piezas y empezamos nosotros, como no sabíamos cómo funcionaba, a inventarlo o tratar de recordar cómo funcionaban esos juguetes. Entonces sí fue un poquito difícil, un poquito tardado, casi para rescatar algunas piezas. Fueron cuatro años las que tuvieron que pasar para poder realizar un juguete, ya que tratábamos de investigar en algunos libros, con algunas personas más o menos que nos explicaran la forma en cómo funcionaba algún juguete o cómo era, de qué material él era, principalmente desde que fue en sus inicios hecho, no como en la actualidad. Tenemos un proceso que aún no lo hemos terminado desde que iniciamos dentro de lo que es la artesanía. Iniciamos primeramente con juguete de Día de Muertos, posteriormente pasamos a papel picado, a piñatería, al feñique, un poquito de cerámica y tuvimos varias evoluciones, varios cambios. Todas estas manifestaciones son de aquí, del estado de Guanajuato y de este municipio. Entonces buscamos abarcar todas las manifestaciones culturales. El taller de la familia Hernández Mendiola, aunque muchos me conocen como Colmenero, es Hernández Mendiola Hernández por parte mía y Mendiola por parte de lo que es mi esposa, que es con el apoyo donde empezamos a trabajar el taller. Nuestras metas es crear en un futuro una exposición que a lo mejor tenemos la idea de realizarla en la calle y no nomás donde se vean las piezas ya terminadas, sino también que la gente conozca el proceso de cómo se hacen estas piezas y la aplicación que tienen dentro de algunas manifestaciones artísticas, culturales. Entonces, a lo mejor en un futuro, si hay algún espacio, crear un museo para que no se pierda la cartonería aquí en Guanajuato. No digamos que la cartonería es tradicionalmente y nacida aquí en nuestra cultura mexicana, pues tiene tanto influencias prehispánicas como influencias españoles, pero no la conservamos tal y como es, sino como mexicanos tenemos una modificación que hace esta cartonería especialmente mexicana y no tiene comparación con otras. Entonces nosotros vemos a lo mejor Judas, que empiezan a partir de lo que es el nahualismo, que es la dualidad que se representaba en nuestras culturas prehispánicas, donde eran mitad seres y mitad animales y representaban la doble personalidad que tiene toda persona y como lo vemos aún en el catolicismo, el bien y el mal, o como lo podemos ver en las culturas prehispánicas, pues eran las dos personalidades que podía tener el ser humano, no hablando del bien o del mal, sino eran dos caracterizaciones que tenía, así como existe la vida y la muerte, como existía para ellos el día y la noche, que eran formas de dualidades. Entonces a partir de ahí podemos partir que tomamos también dentro de la cartonería el dualismo, el dualismo y pues vamos a ver figuras, aún cuando representamos el diablo, pues que tiene a lo mejor patas de chivo o le ponemos una cara de vaca, que va siendo aún al término nahualismo que teníamos nosotros dentro de nuestras culturas. Y posteriormente pues pasa a ser una transformación ya de acuerdo a cada artesano, de darle una caracterización a cada creación que hace uno, como es esta contemporánea de los alebrijes, ahí si no podemos decir que exista una especie en especial, si no somos creadoras de nuevas especies, de una zoología fantástica, en donde cual cada artesano le da su propia esencia. No hay diferencia entre lo que es la cartonería de Guanajuato y de Celaya, ya que todo tiene un enlace y es una misma zona, es dentro del mismo estado, es un centro juguetero. Entonces hablar de cartonería de Guanajuato, de Celaya, incluso de Cortazar, tiene un enlace todo, tiene todo un vínculo con lo que es el medio social, cultural e histórico, ya que hay diferentes tipos de regiones aquí en Guanajuato, así como lo vemos, diferentes regiones dentro de lo que es toda la república y cada área tiene algo característico, no podemos decir a lo mejor porque el material no lo encontramos aquí o hay otro tipo de materiales en otra región. Entonces sí va a depender de su entorno social, ya que empieza principalmente por manifestaciones, principalmente lo que son las religiosas, como podríamos ver con la quema de Judas o como la cartonería aplicada a los juegos pirotécnicos. Entonces tiene un enlace todo a lo que es la cartonería, nada más que nuestro taller, lo que es ya el taller familiar, tratamos de enriquecerla todavía aún más con manifestaciones, a lo mejor posiblemente de otros estados, manifestaciones que nosotros vemos en nuestro entorno, viendo a la gente, viendo la cultura que hay en todo nuestro alrededor. Entonces ahí hay un poquito la diferencia y ¿por qué no decirlo? Pues la cartonería más que nada de lo que es nuestro taller se enfoca principalmente a lo que es la muerte y empezamos primeramente a trabajar lo que es la muerte enlazada con otros personajes, con una danza que es muy tradicional de esta región. La danza de lo que es el torito empieza en Silao, en una de las haciendas. Recordemos que aquí era un centro totalmente agrícola y había muchas haciendas. Entonces ahí empieza a haber una manifestación de algunas gentes que empiezan a crear lo que es una danza, donde es una representación de lo que es una hacienda con los personajes como son el hacendado, el caporal, la cocinera, elementos que vamos a encontrar dentro de una hacienda. Y cada elemento va a tener algo que ver con nuestro entorno. Podríamos decirlo el cocinero, que es la clase baja, el esposo, que es un cocinero, que es el moco verde, representa también igual a la clase baja, incluso la representan con un señor sucio, borracho. Entonces en cada personaje podemos encontrar ciertas características de nuestra sociedad. Todavía tenemos la dicha de ver por ahí el arriero, el lechero típico con su bote en las espaldas, el carbonero, el pajarero, el afilador de cuchillos, el arreglador de ollas. Entonces todo esto lo aprovechamos nosotros para representarlo en la cartonería. Si aparte de salir a conocer lo que es el entorno, tanto social, cultural y natural, pues también es importante a veces estudiar qué es lo que ha habido en las diferentes etapas de lo que es, podríamos decir, historia, manifestaciones culturales que nosotros no vivimos. Y es como tratar de recrear un pasado y unirlo a un presente, que haya un enlace que no se pierda. Por eso a veces recurrimos a buscar información en libros o en revistas que puedan enriquecer nuestro trabajo. Nuestro taller lo estamos trabajando todo el año, aunque la manifestación de la cartonería más que nada es para Semana Santa con lo que es la creación de máscaras, de chacos, caballitos, judas y en algunas fiestas religiosas dentro de lo que son los juegos pirotécnicos. Y otra fecha donde se trabaja también la cartonería es para lo que es la celebración de Día de Muertos donde los niños se disfrazan con máscaras de muerte, vemos algunos juguetes de banda que son hechos con cartón donde hay una procesión que va acompañando al difunto y van ya sea del cielo al infierno o del infierno al cielo o pasan al panteón. Entonces la manifestación de lo que es la cartonería la tratamos principalmente más que nada en dos fechas, la de Semana Santa y la de Día de Muertos. Variedad de piezas que nosotros tenemos en el taller son aproximadamente unas mil piezas y otras por hacer. Hay mucha variedad, tenemos aproximadamente 50 tipos diferentes de máscaras que no son muy comunes. Trabajamos también la máscara que es común, que son ya identificables como las máscaras de la danza de los viejitos, la danza del torito, la de los moros, las de cristeros. Las trabajamos también nosotros, aunque esas no las contamos dentro de la colección porque hay muchas personas que se dedican a hacerlas. Judas tenemos aproximadamente unos 50 diseños también diferentes de Judas en cuestión de juguete popular. Podemos hablar de unos 100 diferentes tipos de juguete popular y hemos hecho escenas con muertes, no tratando de hacer los cuadros del señor Guadalupe Posada porque casi la mayoría de cartoneros trata de crear estos cuadros en cartonería. Entonces nosotros queremos crear nuestros propios cuadros y tenemos cuadros que hablan de la muerte de la minería de aquí de Guanajuato, hay cuadros que hablan de los arrieros, de los carboneros cuando vienen bajando de las comunidades y traen sus productos aquí a la ciudad de Guanajuato. Tenemos algunos trabajos especiales que se han hecho tratando de representar los títeres de Rosete Aranda que son ya parte de nuestra tradición, de nuestra cultura mexicana y hemos realizado escenas o personajes que vemos aquí en Guanajuato que aunque algunos ya no existen. Veíamos por ejemplo Don Maca, el churrero, el famoso churrero que de ahí atínele al 100. Teníamos al panadero, al panadero en bicicleta. Teníamos a Don Martín, el lechero, que lo veíamos por las calles con sus burros cargando sus botes de leche que ya se ha perdido. No tratamos de meternos con los políticos, los políticos los dejamos solamente aquí, en el Judas. Sí, en el Judas porque creemos que la política es un poquito aparte, hay muchos casi cuando decimos cartoneros, para la política los dejamos para los caricaturistas más que nada, la cartonea de dibujos animados. La materia prima que nosotros utilizamos en la cartonería primeramente es lo que es el barro, el yeso, la fibra de vidrio, el patol, elementos que están dentro o a nuestro alcance, lo que es en el entorno. Eso es primeramente para elaborar lo que es el molde de la pieza, posteriormente pues vamos a necesitar engrudo, papel, papel cualquiera. Pueden ser hojas de máquina de desecho, periódico, costales, tanto de los que son de los de cemento o de los de la harina de las tortillas, cartón de las mismas cajas. O sea, todo lo que se pueda hablar de papel lo transformamos junto a lo que es con el aglutinante que es el engrudo y en algunas partes necesitamos resistol y por último las pinturas para darle un acabado y un toque especial de cada artesano. La elaboración de la cartonería anteriormente en lugar de utilizar tantos moldes de distintos materiales eran exclusivamente de patol, nada más que ya nuestro entorno pues ya no lo encontramos, ya nuestros cerros ya están totalmente erosionados, ya se han cortado demasiados árboles y el patol es difícil de encontrar, lo que era donde se hacían principalmente los moldes. Otro elemento que ha cambiado es que en lugar de utilizar el aglutinante como ahora lo utilizamos el engrudo, se utilizaba un pegamento que se le conocía como cola, que se utilizaba también en la carpintería. Las pinturas pues ahora son industriales y antes se utilizaban pigmentos a base de tierras o anilinas. Para nosotros como artesanos es necesario conocer también el entorno natural, ya que con ello nos vamos a dar cuenta de que con qué materiales contamos para poder realizar nuestra artesanía. Aquí en Guanajuato el municipio es muy rico en cuestión de materia para realizar nuestra artesanía, ya que la tierra encontramos aquí, esa arcilla la encontramos para hacer lo que es el barro, encontramos madera, encontramos varas que nos van a servir para hacer nuestro material, desde los tronadores, a lo mejor hasta silbatos, trastecitos de barro, de cerámica, que son comunes y típicos aquí en Guanajuato. Respecto a lo que es, ¿por qué lo necesitamos nosotros como cartoneros? Bueno, encontramos el barro para realizar de allí nuestros moldes, que van a partir para realizar las piezas que ya serían en cartón, y así elaborar nuestro arte popular que es la cartonería. Es necesario conocerlo, ya que si nosotros no contamos con estos materiales, no podemos iniciar nuestro trabajo, aunque tengamos mil ideas, se nos queda nada más en la mente y en nuestras manos. Es muy indispensable conocer la materia prima que hay aquí en la naturaleza. La cartonería es un proceso sumamente barato, ya que a lo mejor de repente decimos que no gastamos ni en papel, ya que reciclamos todo el papel que hay en nuestro entorno, lo podemos utilizar. Las hojas de máquina que a veces se desechan, aunque estén rayadas o usadas, nosotros las podemos usar. Los costales de cemento ya desocupados, los costales de la harina, las cajas de cartón que mucha gente tira, nosotros las reutilizamos. Allí prácticamente no gastamos. El engrudo es prácticamente pura harina con agua. Es poco el gasto que tenemos. A lo mejor donde gastamos nada más en la pintura, pero donde sí se encarece es el tardado, en cuestión de valorar un poquito el tiempo de nuestro trabajo y la calidad que le metamos en cada pieza. Si hacemos una pieza con una calidad mínima, pues sale una pieza económica, pero si buscamos meterle más detalles, meterle más decorados, más adornos, es donde va encareciendo una pieza por el proceso de calidad que le queramos dar. Traté de trabajar algunos productos en serie. Desgraciadamente aquí la mano de obra es muy escasa en cuestión de esta artesanía, ya que más que nada es totalmente manual. No hay mucha producción en la cuestión de jornadas de trabajo. Entonces a veces mucha gente trata de que con esto uno de repente va a ganar demasiado. Desgraciadamente no. No se gana demasiado solamente en piezas especiales. Dijéramos, tampoco se gana poco, pero siempre cuando trata uno de contratar a otras personas para producir en serie quiere ganar igual que uno y al menos para lo que es en cuestión personal es muy difícil pagarle igual a otra persona ya que nosotros estamos cuidando la calidad y también metemos algo de nuestra parte y ellos no toman en cuenta que a veces las piezas quedan alzadas un tiempo, que el mismo patrón a veces tiene que buscar mercados, entonces ellos no conocen a veces de mercadotecnia y nada más conocen el precio al cual uno las cobra pero no ven el proceso que hay en un mercado para dar a conocer las piezas. Entonces la mano de obra es muy difícil de conseguirla lo que es respecto aquí en Guanajuato ya que es una ciudad de lo que es un nivel en cuestión de adquisición cara en cuestión a otras zonas que es un poquito más barato que aquí. Nada más ahorita estamos vendiendo solamente para una casa de artesanías que se encuentra en Valenciana que es Ojo de Venado únicamente tenemos ese centro de venta ya que producimos muy poco es nada más nos dedicamos cuatro personas a trabajar la artesanía entonces es muy poca nuestra producción y algunas piezas que vendemos a gente que gracias a la difusión que nos ha dado Fomento Cultural Banamex llegan a nuestro domicilio entonces con la que llegan a nuestro domicilio y la que surtimos a esta casa de artesanías prácticamente terminamos con nuestra producción que como te lo he dicho pues toda la producción que trabajamos durante todo el año toda la vendemos y a veces nos hace falta para poder surtir en algunas otras en algunas otras tiendas que se han interesado por nuestras piezas desgraciadamente nuestra producción es poca y no podemos abastecer otros mercados Hablamos a veces de intermediarios bueno los intermediarios los podemos crear nosotros mismos porque a veces no nos queremos dar a la tarea de nosotros mismos buscar un mercado entonces a veces nos llegan intermediarios a nuestro taller y por no salir de él pues estamos creando nosotros intermediarios entonces sería muy importante dar un espacio para buscar el mercado nosotros y ya no quejarnos de los intermediarios o de algún coyote que se aproveche de nuestras piezas artesanos pues no podemos estar aislados dentro de nuestro taller porque no podemos crear tenemos que conocer nuestro entorno las necesidades incluso que tiene el niño para poder crear un juguete nuevo entonces tenemos que salir no podemos estar cerrados vamos a conocer a nuestra gente vamos a conocer nuestro barrio y a lo mejor otros barrios otros lugares y conocer otras regiones del país día a día superarnos en el tipo de piezas que hagamos en la calidad que le imprimamos a nuestras piezas para así poder tener un reconocimiento por la sociedad bueno la cartonería en sí se está perdiendo y no nada más hablamos de la cartonería sino de todas las manifestaciones artesanales ya que no se les da un valor cultural ya que se les relega y queda como únicamente algo popular ya que todos lo tenemos al alcance no se toma como una manifestación artística yo lo que le propondría a la gente es de dejar a los niños que incursionen así como los dejamos incursionar dentro de lo que es la tecnología incursionar también con el arte popular para que ellos lo sepan valorar y no se pierda porque poco a poco existe una desaculturación dentro de lo que es nuestra sociedad y lo que absorbemos más son manifestaciones de otras culturas la enseñanza es igual de para nuestros hijos es por el gusto se les trata de inculcar el gusto por lo que es la artesanía que ellos conozcan el arte que lo valoren y más que nada al valorarlo pues también que lo sepan realizar producir ellos aunque no se vayan a dedicar pero es algo que una semilla que a lo mejor en un futuro podría germinar que no se siente pero es algo que no se siente Gracias por ver el video.